El estudio de Radio La Comarca ya tiene otro color, se ha teñido de verde, han crecido las flores y ya recibimos a Javier Carela y a su Espacio Verde. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué nos traes para hoy, Javier? Bueno, pues vamos a ver. Primero quiero explicar que yo tengo muchísimas ganas de irme de vacaciones, que voy de vacaciones en la semana que viene y entonces pues que vais a tener que recibir de mi colaboración durante un tiempo. Vaya tema. Pero mira, como soy malo, pues voy a poner deberes, como los profesores estos de antes que decían, sí, viene el verano, pero os vais a enterar, ¿no? Pues aquí también yo voy a ser un poquito malo, solo un poco, y voy a poner deberes porque soy de los que piensan que esta cultura botánica, ya que antes los niños de mi generación era tan corriente, que todos sabíamos lo que era la picasarna y los latones, o íbamos a buscar cañas para hacer guerras con latones al río, y conocíamos muchas otras plantas así clásicas, y era como una cultura popular, ¿no? Pues eso se va perdiendo poco a poco, entonces yo estoy empeñado en que la gente conozca un poquito más de la botánica local, de las plantas, y voy a poner deberes. Muy bien. Pero van a ser fáciles, para el que quiera un poquito ampliar su conocimiento del mundo natural, y vamos a hablar de tres plantas muy corrientes, y yo animo a la gente a que, si recuerda un poquito lo que voy a decir, las localice simplemente en un paseo por el campo, o por la cuneta de una carretera, o en un huerto, porque son eso, tres plantas típicas de un huerto, de la cuneta de una carretera, o de un paseo dominical por la orilla del río. Y te nombro, si quieres, la primera, que sería la portulaca, la verdolaga, que es una especie muy fácil de distinguir, muy de verano, simplemente diciendo que tiene los tallos carnosos, que es lampiña completamente, que es una planta rastrera, es una planta suculenta, y que tiene unas pequeñas flores amarillas. Con estos cuatro datos de los tallos así carnositos, que sí, aquí he traído un ejemplar, y ojalá se pudiera ver, pero el tallo cruje como si fuera una tiza, de lo carnosita que es, y es dentro como mucilaginosa, tiene un liquidito, y se parte muy fácil, y además tiene una savia así como un poquito pegajosa, y es una planta muy curiosa, muy corriente, sobre todo en huertos, de un rapidísimo crecimiento, que es de las que se llaman subcosmopolitas, porque prácticamente ha colonizado todo el globo a partir de sus dominios naturales, que eran en la zona de Asia, y bastante el sur de Europa, y a partir de ahí pues se ha extendido prácticamente por todo el planeta, y ahora incluso en Australia creo que ha aparecido ya la verdolaga, que de nombre científico tiene Portulaca oleracea, que es un nombre muy sonoro, muy bonito, y es la familia de las Portulacaceae, que es una palabra un poco difícil de pronunciar, y es una planta pues muy interesante, porque además es comestible, y se me viene a la cabeza que curiosamente las tres plantas que traigo hoy a colación son las tres comestibles, o sea que también por ahí podemos animar a nuestros oyentes a que investiguen un poco acerca de la Portulaca, de los bledos, que es la segunda planta, y también de la achicoria, que también la quiero nombrar, son tres plantas comestibles, un poquito amargas, también bastante caídas en desuso, y un poco influenciadas por esa pérdida de cultura botánica popular de la que hablaba al principio, pero en efecto la Portulaca es comestible incluso en ensaladas, se puede emplear también como verdura, como si fuera una espinaca, se puede cocinar hervida como una simple espinaca, tiene también algunas propiedades medicinales, que es muy interesante para problemas del riñón, para problemas urinarios, se puede consumir en crudo, yo te invito si quieres a que coges una hojita de la bachaguez con cuidado, mira, no lo vamos a hacer porque de paso te contaré lo que hay que a veces hacer con las plantas silvestres, que es lavarlas con unas gotitas de lejía en agua, y esta yo no tengo la precaución, entonces no te voy a poner la tesitura, si yo lo hombro después que lavarlas un poquito con agua y con lejía, no vamos aquí a cometer la falta, pero yo te aseguro que es comestible, tiene un tacto en la boca un poquito como mucilaginoso, que es algo viscosa, y se emplea también en vinagretas, y es perfectamente comestible, y es muy interesante. ¿Qué completas? La segunda planta que quería nombrar, la chicoria, el cicorion intibus, no la he traído porque, mira, no he tenido más tiempo para ir a buscar plantas, pero es muy fácil de reconocer porque es quizás, que a mí se me vengan a la cabeza, la única planta de flores azules que en pleno verano salpica un poquito los márgenes de las carreteras, si vamos hacia la costa, hacia Tarragona, últimamente vino yo, bueno, pues el otro día pasaba por Calaceite y venía por las, cruzando el puente de la Matarraña, por todas las orillas y en esa zona, se veían las flores azules de la chicoria, que es una compuesta, entonces son como pequeñas margaritas de color azul celeste, muy bonitas, son realmente atractivas, y si te fijas un poco, la próxima vez que pases por la carretera y ves alguna planta en las cunetas de color azul, pues tienes muchísimas, casi el 100% de posibilidad, de que sea una chicoria, que es una planta muy fácil de identificar, porque además es alta, muy ramificada, pero apenas tiene hojas en su parte de arriba, en la parte superior. Todas las hojas que nutren a la planta están en una roseta basal muy importante, y que nutre a las plantas en primavera y hace que se desarrollen ahora con el calor de una forma muy potente, una floración, una fructificación espectacular. Es una ronda interesante, porque durante mucho tiempo también la cultura popular hizo que de ella se fabricara o se confeccionara un sucedáneo del café, la famosa chicoria, que bueno, también como la portulaca y como los bledos, son comestibles cuando son muy jóvenes, en algunas zonas reciben el nombre de amargones, porque sí, son comestibles, pero hay que lavarlas un poquito, hay que desechar el agua de cocción, y son un poquito amargas, y por eso quizás han caído un poquito en desuso, pero en época de penuría yo te aseguro que tanto la portulaca como el bledo, como la chicoria, le sonarán, por desgracia dirán ellos a muchos de ellos, ¿no? Es una planta muy interesante, es un hemicriptófito, que es una planta que tiene una raíz pivotante muy potente, que es precisamente la que se aprovecha tostando esta raíz, se extrae con no cierto esfuerzo, con bastante esfuerzo, las raíces pivotantes, digamos, para escenificarlo son, por ejemplo, la zanahoria, esta raíz potente, fuerte, que va hacia abajo como si, muy potente, y son difíciles de arrancar. Y ya por último, si quieres, los bledos, que es una planta también muy fácil de distinguir, porque en huertos son el azote de los huertos, y tiene una floración en verde, no me atrevería yo a llamarla vistosa, pero sí llamativa. Se reconoce. Se reconoce muy fácilmente, de hecho, amarantus significa que no se estropea, en griego significa que no se marchita, porque, aunque la hoja sí que se puede marchitar un poco, lo que es la floración permanece prácticamente de este tono, a lo mejor un poco más amarillo, pero es una planta un poquito así como espinosa, que es fácil de distinguir también en los huertos, porque se desarrolla de una manera vertiginosa apenas en un mes y medio, y es fácil de encontrar. Y como planta recomendada, por fin, voy a introducir solamente en 30 segundos, la verdolaga o portulaca oleracea de flor, que es muy parecida a la silvestre, pero es de verano, aguanta sequías, y tiene muchísimo color. Pues muy bien, muchísimas gracias, Javier Carela, y sobre todo, apuntamos nosotros los deberes, y tú que pases muy buen verano. Pondré examen. Muy bien, a la vuelta en septiembre. Muy bien, a la vuelta en septiembre.